¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo comienza este ciclo electivo 2018 así en el primario Güemes? Hoy viernes 16 de febrero, ¿abren las puertas a otro año más en esa hermosa institución? Ya los abrimos, abrimos la puerta, que somos el 15 de febrero, que es la fecha que ya estaba estipulada, que nosotros ya sabíamos del año pasado, que tenemos que comenzar a trabajar, que comenzamos a hacer. Y bueno, con todas las ganas, las expectativas del nuevo año, estamos con obras, haciendo el escenario para que ya se pueda, a la hora de hacer actos, y después cuando tiene que ser la docente de especialidad y sin cultura, cuando es que el día está allá, se tiene el acto, se tiene el escenario, se tiene otro lugar para trabajar. Así que bueno, estamos en plena obra, después hay que hacer algunos arreglos que no se pudieron hacer. Así que bueno, estamos tratando de que la escuela quede lo más lindo para nosotros para recibir a los niños. Bien, ¿ese es uno de los proyectos para este año? Sí, 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 ese es uno de los proyectos, digamos, en cuanto al edilicio, ¿sí? Pero después, bueno, están todos los otros proyectos en cuanto a lo pedagógico, didáctico. Bueno, la semana que viene, bueno, te cuento que hoy, viernes 16 y el lunes 19, ya son las matrículas definitivas de 8 y 30 a 8 y 30. O sea que los invito a los papás que todavía no saben que se acerquen a la escuela a matricular a sus alumnos. Ya es la matrícula definitiva de todos los alumnos, ¿sí? Bien, matrícula, esto significa que solamente hay para inscribirse hoy viernes y el lunes y después ya, por ejemplo, el martes, el martes de la semana que viene ya no se puede. El martes, el miércoles de la semana que viene ya tenemos previsto del programa Nuestra Escuela, que es el quinto año que vamos a venir trabajando, en el cual se va a trabajar la auto-evaluación institucional, que son dos jornadas intensas, de seis horas. Así que, bueno, nos vamos a estar abocados a eso. Después se queda algún alumno que no se matriculó, si el lugar siempre lo tiene, pero en toda la escuela siempre está refiriéndonos a los alumnos que ya han estado cursando. Los otros, entonces me pasó el término del activo 2017, tienen su lugar. Lo único que necesitamos nosotros también va a confirmar la matrícula. Bueno, porque hemos visto que ya de años anteriores hay mucha movilidad. Sobre todo si hay gente que viene a vivir por un tiempo, que son de otras provincias, de otros pueblos, después, bueno, ya se van, pues, equipos activos se van. Entonces, bueno, esta es una forma de confirmar la matrícula y saber con cuántos alumnos vamos a empezar el 5 de mayo. Después de otra cosa que quiere agregar, que esos alumnos que han quedado sin matricular, ya después tienen el día jueves y viernes de la semana próxima. Y nosotros seguimos estando acá siempre por la mañana hasta el día 27 de febrero, desde 8 a 12 en el cual estamos trabajando. Y después, ya el día 28 de febrero, comienzan los chicos de primer grado con el periodo de orientación. Y ya cada escuela ya empieza a funcionar en su turno, cada uno en su turno. Y el 5 de marzo empezarían las clases ya de toda la escuela. Bien. ¿Vanina fue la primera que se inscribió? Claro, porque no me podés decir un número entonces ahora de cuántas personas ya han ingresado a, digamos, a inscribirse ya finalmente. Sí, o sea, los padres incluso ya el día miércoles que vieron que ya estaban la escuela abierta porque estaban auxiliados y ya venían a preguntar. Así que, bueno, no, no sé. Los padres ya saben que tienen que venir a matricular a sus hijos. Y, bueno, no sé, ahí no fue la primera, ya. Así que, pero bueno, sí, sí, estamos, y bueno, vamos informando. Hay dos carteles puestados en la escuela. Y, bueno, hay gente que se va viendo y por ahí dice que los grupos de WhatsApp nos ayudan bastante. Sí. Así que, bueno. Mirta, en cuanto a la educación sexual allí en la escuela, en las primarias en general, ¿cómo ha sido el año pasado? Mira, hay una ley nacional que se está llamando S, educación sexual integral. O sea, se debe trabajar desde la salida de tres años hasta, bueno, hasta el nivel de la modalidad de adultos. O sea, hay contenidos establecidos, hay actividades. Entonces, está, es excelente la propuesta que se ha realizado. Sí, se ha venido trabajando. Pero te digo, todos los años tenemos que hacer. Justamente te digo, ahora, la autovaluación institucional es para eso, es para revisar cuáles son las fortalezas, cuáles son las habilidades, en qué tenemos que seguir profundizando, trabajando, qué cambios tenemos que hacer. Porque todo esto siempre se va movilizando. Y, bueno, así que se va a ir, siempre se viene trabajando, o sea, dentro de cada espacio curricular hay contenidos para trabajar. Y, bueno, y los docentes lo están haciendo, ¿eh? Bien. Este año, entonces, ¿es una materia más, Mirta? No, 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 no es una materia más. Porque, es como te digo, o sea, cada espacio curricular, me refiero, desde educación física hasta matemática, tiene sus contenidos a trabajar y sus actividades propuestas. Y eso es ya todo establecido. Y, bueno, y después lo que se trata de hacer es un proyecto, porque está todo muy relacionado, porque al hablar de sexualidad no solamente hablamos del género, hablamos solamente, o sea, se habla desde el respeto, desde la tolerancia, desde el cuidado de los niños. O sea, una de las cuestiones por las cuales se comienza a trabajar desde tan pequeño y es para que el niño empiece a cuidarse, que empiece a cuidar su cuerpo, para evitar que haya niños abusados, para que empezarles a ayudar a tomar conciencia y si les está pasando algo, para que empiecen a hablar y comunicar. Todo esto es para prevenir, para evitar, ¿viste, malos mayores? Y, bueno, hay muchos, o sea, hay videos, hay cuentos, incluso te digo, hay una revista que está muy interesante, ¿no? Es para que trabajen los papás y es para que tengan ahí las respuestas para darles a los chicos las preguntas que les hacen. Y, sobre todo, bueno, se intensifica más, ya en sexto grado, que incluso también desde el gabinete interdisciplinario municipal vienen a darle un taller a los alumnos de sexto grado, ya como cierre, es todo lo que trabaja los docentes, y tienen muchas inquietudes los chicos. Y ese es el cambio... ¿Cómo? No, digo, mirá, digo, qué bueno. Sí, es muy interesante, porque incluso el cambio que hubo, por ejemplo, antes, para tratar la parte de la genitalidad, del organismo, del cuerpo humano, de cómo está, cómo es el hombre, la mujer, cómo está formado, el sexo, cómo es el sexo humano y femenino, o sea, los órganos que tienen hoy, cada uno. Antes, bueno, se pedía que vinieran los médicos y todos los demás. Ahora dicen, no, porque vemos que los chicos no hacían las preguntas que correspondían. Directamente, y te digo, ese es uno de los objetivos de la EF y la gente que nos hicieron la capacitación, que eso ya fue hace como dos años atrás, que tuvimos dos días intensos en la Carlota, fue la directora y un docente, que después tuvimos que hacer la capacitación, digamos, la bajada, los docentes de toda la escuela, sobre lo que es la EF y lo que se trabajó. O sea, y dice, bueno, y los padres, ahora está todo bien, te digo la verdad. Y es como que por ahí dicen, bueno, la señorita ya te va a hablar de eso. Y bueno, y tal vez se trata de incorporar a los padres, o sea, se vienen haciendo, son cambios grandes que ir haciéndolo, y bueno, se va haciendo de poquito y cada año profundizando más. Bien, ¿cómo está la primaria en cuanto a pintura? Sé que en ese sentido siempre han pintado en el año, digo, siempre han tratado de que esté muy lindo por fuera y por dentro. Sí, 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 o sea que bueno, habría que hacer algunas obras que, por ejemplo, de los techos, que no están en buenas condiciones, hay un aula también, hay un problema con la mampotería. Y después, bueno, la idea es de ir, este, también de ir pintando los aulas para ir cambiándole un poco de cara, porque dice que si uno tiene un lugar de trabajo en buenas condiciones, se trabaja mejor, es otra energía, es otra disposición que tenemos nosotros, así que bueno. Pero bueno, ya nos vamos a ir haciendo, o sea, la cooperadora tiene muchos proyectos. Así que bueno, y después también este año ya hay renovación de cooperadoras, que es cada dos años, así que bueno, les invito a los papás a acercarse, porque en este momento son muy poquitos la gente que ha quedado trabajando. Así que bueno. Bien, Mirta, bueno, nos alegramos entonces. ¿Te cruzaste con algún chico en algunas vacaciones, con algún alumno de ahí de la primaria? Sí, siempre, porque yo, la suerte que tenemos nosotros acá en la escuela no es traes que los chicos, son todos los alumnos del barrio, de la escuela vienen acá. Entonces te imaginas, yo vivo a tres cuadras, la vivo cruzando constantemente. Nunca dejo de hacer los seños de directora, así que... Claro. Constantemente, sí. ¿Cuál es el valor de la matrícula, directora? Mira, nosotros estamos pidiendo una colaboración de los papás. O sea, el año pasado se ha estipulado un monto de 150 pesos para el cobro de cuota que operaba. Bueno, pero te digo, no es obligatorio. Cada uno paga lo que puede. En la escuela primaria es gratuito. Recuperado necesito de sus ingresos para poder mantener el edificio, para poder comprar todos los elementos de la infección con nosotros, para que la escuela esté bien limpia, como está siempre. Y los papás van a ver que están muy responsables, muy conscientizados en eso. Y eso lo valoro mucho. Porque por ahí, si no puedes poner 150, pon lo que puedas. Y eso es valorable. Así que bueno, eso estamos pidiendo la colaboración. El que no lo tiene, no puede, bueno, no. El chico se le inscribe igual, si no, eso es igual en la escuela. Simplemente, es así. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por contarnos, bueno, entonces, esta noticia. Hoy viernes y el lunes. Matrícula definitiva. Díganme el lunes, porque sábado, perdón, martes y miércoles estamos abocados toda la mañana, una jornada larga de capacitación. Bueno, ¿cuándo ingresan los chicos? Discúlpame, Mirta, no escuché bien. Sí, el primer grado empieza el 28 de febrero, que son tres días de ambientación. Cada uno en su turno. Y bueno, el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 5 de marzo. Que el primer grado, entonces, el 28 de febrero. El 28 de febrero, sí, 28 de febrero. Espere, ¿y después? El 5 de marzo, el resto de la escuela, el segundo, el sexto grado. Bien, muchas gracias, directora. Que tenga usted muy buenos días. Bueno, que tenga muy buenos días. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.